Hola gente, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Como todos sabemos, estamos en la era digital y el área empresarial no es la excepción. De hecho, un 85% de los consumidores de una empresa afirman estar más confiados de realizar una compra si dicha empresa produce contenido audiovisual sobre sus productos. Y el 90% dice que el contenido audiovisual ayuda con la decisión final de compra. Ahora bien, basándonos en lo anterior, vemos que dentro del contenido audiovisual nos encontramos diferentes formas de vender un producto o servicio, ya sean videos, podcasts, publicidad, influencers y aún más novedosos son los streamings. Estos son útiles para realizar y presentar productos, entretenimiento, cursos online, capacitaciones, conferencias, reuniones, programas, entrevistas y son el tema del que trataremos en esta cápsula. El hecho de tener un streaming no significa que logres obtener el impacto deseado. Este se logra desarrollando un plan adecuado y de gran calidad. Te lo explico. No es lo mismo una construcción empírica de un edificio medio planear que puede resultar peligrosa a desarrollar la estrategia de una construcción con todos sus planos, bases y piezas bien diseñadas con su debido proceso. En este caso, como resultado obtendremos una obra de arte arquitectónica. Esto mismo ocurre con los streamings. Si nuestro objetivo es impactar y darle la importancia que merece el contenido, se debe realizar planificaciones, piezas de diseño animadas bien diagramadas, diseño sonoro, efectos y muchos más detalles, para lograr obtener un streaming de altura que genere confianza y compromiso. Ahora bien, ya sabes el porqué de tener una buena construcción de tus streamings y la importancia de ello. Estaremos contestando estas y otras preguntas en nuestra serie de cápsulas Acción Digital. No te la pierdas. Recuerda que nosotros te apoyamos en los proyectos audiovisuales que necesites. Somos Acción TV. Creamos experiencias emocionales.